hola 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 esto es on demand estamos on demand como cada semana en el multimedio un largo somos maximiliano brown y luján juica y esta semana vamos a hablar de hot sale las ofertas que no dejó el hotel compraste algo esta semana no con la semana pasada pero se pasó algo algo encontramos en oferta que es el hot sale es como contar algo que la mayoría sabe algo en donde se supone que vamos a conseguir un precio más barato organizado por la cámara argentina de comercio electrónico determinados días establecidos en el año hot sale donde la cámara lo que propone es que usando este nombre y esta marca puedas vender tus productos a un precio promocional como dijiste maxim que hace la cama utiliza esta marca de hot sale hot week y bueno crea su página donde uno se puede registrar y bueno que esos productos que uno vende ya tengan ese logo de hot sale y bueno participar en esta promoción de productos se puede decir si vos tenés tu comercio y quieres usar el nombre el logo la marca hot sale hay que pagar para eso si hay que pagarle a las cámaras que hay mucha gente que hace ofertas igual en el marco del hotel sin usar exactamente en la marca hot sale pero sabemos quienes estamos del otro lado como usuarios y usuarias que durante esa semana se pueden encontrar algunas ofertas interesantes se pueden encontrar puertas interesantes así como dice él hay marcas que no están registradas en hot sale pero aún así siguen haciendo sus sus promociones sus descuentos pero es por eso que no le encontramos oficialmente la página porque no se paga esa tal suscripción la pregunta es se vendió más anduvo no anduvo el hotel se vendió al hotel yo no compré nada no compré no estoy en situación económica de estar derrochando pero dicen que si se dice que si 100% más que el año pasado y no es el 100% de inflación 100% más de productos que el año pasado son los que se han vendido este año si lo ponemos en números 20 millones de pesos por minuto 86 mil millones de pesos se vendieron durante lo que duró el hotel y en cantidad de productos se vendió exactamente el doble de los productos que se vendieron en el hotel del año pasado más de 960 empresas participaron del hotel y el valor ticket promedio 21 mil 800 pesos 20 mil un montón muchísimo dinero muchísimo dinero invertido hay gente que no puede no quiere o tiene unos pesos que le sobran y no está para invertirlo en otras cosas sabemos que comprando algo por lo menos podemos escapar de la inflación y se deprecia ese dinero en el bolsillo ahí hubo anduvo muy bien el hot site hubo ofertas interesantes otras realmente interesantes y otras que no eran ofertas sabemos también como usuarios que muchas veces vemos un producto hicimos uy está en el hotel vamos a ver el precio o lo habíamos visto antes del hotel y resulta que estaba el mismo precio que lo aumentan de precio para decir uy lo bajamos por el hotel sin embargo hay formas de darse cuenta tal cual no todo es color de rosas a me pasó que estaba buscando algunas algunas algunos precios de para pasajes pero sí me pasó de que estaba viendo precios durante los días aumentaron más lo bajaron con el hotel hubo 2000 pesos ahí que me agregaron pero hay ciertas páginas que nos advierten esto una de esas es historial.com.ar podemos ir ahí a ver a qué precio estaban antes para evitar esta jugada que ya conocemos algunos inescrupulosos que cambian el precio para después bajarlo a través de esta página puedes comparar con el precio que tenían antes de esta manera ubicar si realmente está de oferta otra página donde podemos encontrar esto es donde promo puntocom también encontramos distintos productos pero no por su nombre directamente sino por su categoría tv electricidad electrodomésticos lo podemos buscar según su categoría y bueno identificar si esta cumple con el hotel cumple realmente con lo que es el hotel o no y tenemos una tercera que es una mezcla de las dos que nombramos antes precialo.com.ar que permite como decíamos desde tener datos de referencia comparativos es importante tener un instrumento que nos permita en lugar de hacerlo en forma manual como muchas veces lo podemos hacer de ir a comparar hay una página que lo hace por vos vos le indicas que querés comparar de qué páginas y te da ese comparativo entonces está bueno tener estas herramientas que uno dice bueno voy a comprar algo en el hotel en el hot week hot week pero está bueno visibilizar o decir bueno esto no está en promoción no lo compro busco otra página capaz que sí o capaz que espero a que salga de esa semana de promociones y lo encuentre su precio realmente verdadero tener en cuenta si realmente estamos comprando una promoción o estamos comprando porque es hot sale pero el precio no es hot sale en la misma página de la came hot sale puntocom puntuar también podés encontrar quiénes son los comercios que están adheridos ya pasó ya está ya fue el hotel se va a volver a repetir si si se va a volver a repetir está establecido que así sea pero hay otros en el medio hay otras promociones y de todas formas cuando les va también en breve seguramente tendremos alguna campaña de ofertas por un periodo límite bueno todo esto y mucho más lo puedes ver en multimedia unlar vos pedís tu tema nosotros te lo damos esto es on demand estamos on demand será hasta la próxima semana